Ok, chicas. Bueno, les cuento. Ya llegamos del súper. Voy a sacar ahorita las compritas que hicimos con Angelito. Les traté de grabar, pero no sé por qué razón mi teléfono estaba grabando como súper raro. No sé si les voy a poner esos clips y se los puse porque solo se ve así en el teléfono, pero en la computadora se ve bien. Y si no, es porque el teléfono, no sé por qué. A veces me graba raro y a veces me graba normal. Después, espero en Dios poderles grabar un video. Bueno, dos videos. Entonces nos vamos a ir a arreglar y después a traer a Maylene. Entonces vamos a sacar esto ahorita. Voy a ver si le hago una sopita a Angelito. También les cuento que quiero hacer una sopita a Angelito porque anda como... no sé si es que le va a dar gripita o es alergia porque ha estado súper frío. Ayer estuvo frío, hoy está más o menos. Entonces no sé si es que le va a dar gripe por el cambio de clima o anda alergias. Entonces le voy a hacer una sopita de pollo y con ese pollo que voy a cocer voy a hacer unos sándwiches para ver hoy el final de la Casa de los Famosos. Va a venir mi hermana, entonces voy a hacer unos sándwiches salvadoreños y voy a hacer agua de Jamaica. Así es que vamos a comenzar. Ya que les conté que he ido a pintar la isla y todavía no lo he hecho. Entonces también le tengo el sopita de hueso, compré mandarina, banana, compré tomates que los voy a lavar ahorita, compré pollo para hacer los sándwiches. Y compré mostaza, compré pollito para hacer una pasta con pollo y el pollo para ahorita, sándwiches de pollo. Compré mayonesa, compré salsa alfredo porque voy a hacer una pasta alfredo. Compré de esta, compré queso mozzarella para las pizarrías o los sándwiches. Compré pan, compré dos paquetes de pan porque voy a hacer los sándwiches. Compré lentejas también o alejado de lentejas, no, lo voy a hacer para aprovechar. Compré aquí el espagueti, a mí me gusta esta marca, varillas, siento que está rico. Compré aguacates, ya me hacían falta. No sé si les conté, pero mientras estaba, bueno creo que no sé si les conté en el carro, mientras estaba bajando las cosas. Cuando andaba en el súper vi que andaba una mami, una mamá con su bebé, porque todavía él andaba en cárcel pequeño. Andaba con su bebé en la carriola y con una mano estaba empujando al bebé en la carriola y con la otra mano estaba empujando el carrito del súper. Y digo yo, wow, las mamás de veras que hacemos tantas cosas por los niños. Y también los papás. Ayer, fue domingo, ayer que andábamos en Home Depot, se me olvidó comentarle a Ángel, pero cada vez veo más papás con niños y con niñas en el supermercado o en Home Depot. Cuando vamos, ayer que fuimos, vi yo a dos papás que andaban a la niña ahí en el carrito del Home Depot. Y a otro papá, cuando nosotros íbamos saliendo, él iba entrando con su niña en brazos. Entonces, me gusta ver eso porque se nota que ahora todo el mundo está como más envuelto en la paternidad, tanto los papás como las mamás. Entonces, eso está muy bien porque así no todo el peso cae sobre la mamá, sino que también el papá como que se envuelve más en las actividades y se acostumbra más a andar con sus niños. Tengo que doblar ropa también, porque anoche la... Anoche lavamos la ropa. Los lunes son súper ajetreados. Ay, se me olvidó la lechita de ángel. Tengo la comidita que hice hoy en la mañana, hice unas papitas, les voy a mostrar. Hice unas papitas con chorizo, que es lo que... Miren, hice unas papitas con chorizo hoy en la mañana y arrocito para ponerle ángel, porque ayer no hice... No cocine, domingos casi no cocino. Ok. Miren, este es el repollo que compré. A ver, yo soy bien mala comprando repollos, escogiéndolos. Entonces, a ver si este me sale bonito. Si ustedes tienen algún secreto para escoger un repollo bonito, o un cabbage, no sé cómo se dice en México esto. Pero este es repollo, lo decimos en el cerrado repollo, es el que trae como estas capas. Y con el que se hace el curtido salvadoreño, lo voy a rayar y después lo voy a pasar en agua hervida. Y a mí me voy a pasarlo por agua hervida, entonces, con sal. Ok, chicas, miren. Ok. Les quiero mostrar. Acá está el repollo, ya picadito, lo piqué lo más delgadito que podía. Y ya lo pasé... Ok, lo piqué, lo puse en este colador y le eché agua hervida con sal. Un poquitito de sal, nada más. Y se pone así, miren, así más aguadito. Entonces, ahorita estaba enfriándose. Y aquí tengo ya el pollito, que ya está desmenuzado. Miren, aquí me quedó un pedazo grande. Este ya está desmenuzado. Lo zancoché. Como que hubiera ido a hacer una sopa. Así. Pónganle lo que le ponen ustedes al pollo cuando lo zancochan. Tomate, cebolla, ajo, chile verde, chile rojo, apio. Cilantro. Todo lo que usted le ponga. Sal, pimienta, consome de pollo. Todo eso póngalo para que le quede bien rico el pollo. Y una vez que esté listo, lo desmenuzamos, lo despenicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a juntar todo esto, pero creo que este va a ser muy pequeño entonces. Ok, chicas. Les quiero contar algo que por poquito se me olvida. Y es escurrir el repollo. Es bien importante. Miren, yo me acuerdo que una vez me da, me da penita contarlo, pero yo me acuerdo que una vez fuimos a un río acá, cuando yo llegué a Estados Unidos, fuimos a un río y pues queríamos llevar algo como súper fácil de hacer, algo rico. Entonces, con Ángel pensamos, bueno, hagamos unos panes con pollo, con repollo. O sea, unos sándwiches. Entonces yo, con toda la buena intención, compramos todo con Ángel, tal. Y a la hora de hacer la mezcla, hacer la pasta, esto que estoy haciendo, yo no escurrí el repollo. Eso, chicas, el repollo tiene bastante agua y yo le puse más agua cuando lo cociné, o sea, cuando le pasé la pura agua hervida. Bueno, yo hice toda la pasta, hicimos con Ángel toda la pasta una noche antes, pero hicimos todos los pasos, ¿verdad? Pero no escurrimos el repollo. Entonces el día siguiente nosotros llevábamos, creo que hasta llevábamos los sándwiches hechos para no estar haciendo allá. Y eso se puede hacer, se puede llevar los sándwiches hechos, pero los sándwiches se nos deshicieron. O sea, el pan se nos deshizo porque tenía demasiada agua, se mojaron mucho, eso era un... No, no, no. Y me acuerdo que pues mi suegro andábamos con mi suegro, su esposa. Entonces, estábamos a la hora de comer como compartiendo todo lo que ellos habían hecho, lo que nosotros habíamos hecho. Y yo estaba con una vergüenza y yo le decía, Ángel, no les ofrezcas porque eso es tan feo. No sé qué nos pasó. Me puse tan triste y Ángel, como siempre, pues muy lindo él tratando de sacar lo mejor de los panes. Yo no sé si él se acordará de esto o no, pero yo me acuerdo que él se comió uno de los panes, creo que los que estaban como más arriba y yo le decía, no le ofrezcas a nadie porque, o sea, me daba pena. Esa fue una de las primeras veces que nosotros salíamos así como en familia y de las primeras veces que yo cocinaba y nunca olvido eso y ahorita estaba a punto de pasarme porque se me estaba olvidando escurrir el repollo. Entonces, si ustedes van a intentar esto, no se les olvide escurrir el repollo porque si no... Y no, y luego, imagínense ustedes van con su suegro y yo estaba demasiado chiquita también, estaba bien jovencita y ir con el suegro y yo muy emocionada con mis sándwiches y llevar esos sándwiches ahí desechos, no, 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 qué pena, pero bueno. Si hacen, si se les antojan esos sándwiches y les gustan, pues escurran el repollo. Entonces, aquí, continuando, aquí tengo ya el repollo, miren, bien sequito y el pollo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es nada más le voy a poner la mayonesa. Bueno, le voy a poner mayonesa, yo utilizo esta y mostaza. Entonces, esta la compré hoy la voy a abrir. Entonces, voy a comenzar poniéndole unas tres cucharadas. Uno, dos y tres. Y ahora, le voy a, ahora así mismo, le voy a poner como un chorrito de mostaza. Y lo voy a mover, a revolver esto que quede bien revuelto. Le voy a poner una cucharadita pequeña más y luego usted le pone sal y pimienta al gusto. Si quiere le pone sal y si quiere no le pone porque, pues ya condimentamos también el pollo a la hora de cocinarlo. Pero ahí depende ya el gusto de cada quien. entonces aquí esta pasta la ocupamos para hacer los sándwiches. Ponemos un pan, un pan blanco la pasta y otro pan blanco y rico, rico. Esto es lo que se daban allá en los, o lo que se dan, no sé si todavía este sea el menú o ya no, pero cuando ya estaba pequeña en las piñatas de los niños esto es lo que se daba. Miren qué rico. Y así vamos, esto va a ser la cena de hoy, este sándwich que vamos a cenar hoy. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer los panes. Mi hermana no va a venir porque se acordó a última hora que tenía un compromiso, pero lo vamos a hacer para Ángel y para mí. Yo voy a tostar el pan, lo voy a tostar aquí. Miren que a Ángel se le antojaron unas hamburguesas. Vio este y se le antojó. Fui a comprar unos chips también porque no había comprado chips. Entonces fui a comprar unos chips. Yo compro de este pero de cualquier pan. Incluso el pan bolillo está bien bueno con el bolillo también. Pero pues no hay bolillo entonces vamos a usar lo que hay. Un extra le voy a poner lechuga pero no es indispensable o necesario o parte de la receta de la lechuga que yo recuerdo de verdad ahí tal vez me corrija pero le vamos a poner lechuga ahorita. Voy a guardar esto mientras están los niños ya los pusimos a dormir porque como ven que voy a traer a Ángel se quedó dormida en el camino ahora lo que voy a hacer es le voy a poner mayonesa y ahora le voy a poner esta miren la pasta creo que me faltó un poquito de mayonesa vean que ricos y aquí le voy a poner la otra capa con mayonesa ay que ricos tu primera mordida como están está bueno está bueno la mordida que le dices la mayonesa buen provecho la mordida